A mi me gusta jugar y saltar, la presión a mi me produce ansiedad No es amistad lo que quiero encontrar, sino un amigo que me pueda apoyar Para mi que solo abandono a conocer, me acercaste en tu vida y me diste corazón Y desde ese momento hasta ese mínimo instante yo siempre voy a amarte Siempre voy muy feliz porque siempre hay que reír, el amor que siento es superior Siempre estás a mi lado y me haces sonreír, haces a mi corazón el cielo tocar Cuando se fue a un show de viaje, me quedé en cinco pa' jugar en la PC Y me pillé un mapache en la calle que olía de dios y no dejaba de joder Pero lo vi y me dio mucha pena, lo dejé entrar a mi casa y le di mi amistad Y él quería cantar la canción de Miquelino ahora es mi mejor amigo Siempre voy muy feliz porque siempre hay que reír, el amor que siento es superior Siempre estás a mi lado y me haces sonreír, haces a mi corazón el cielo tocar Siempre voy muy feliz porque siempre hay que reír, el amor que siento es superior Siempre estás a mi lado y me haces sonreír, haces a mi corazón el cielo tocar Si no estás a mi lado y me haces sin�� Sin ti yo no podía ser feliz Con la misma belleza de vendido al volar Acepta mi corazón, el cielo toca Siempre moro en peligro, que siempre hay que reír El jamón que yo siento es superior Siempre estás a mi lado y me hace sonreír Acepta mi corazón, el cielo toca Acepta mi corazón, el cielo toca